Usted era muy adelantado a los tiempos. ¿Qué? Enseguida que había alguna cosa moderna, enseguida lo común. Se ponía la televisión, usted fue... Yo no había televisión. Pero cuando vino la televisión, que sólo había una televisión en el pueblo, la del médico y otra más. De los primeros de radio, médico no había médico. Bueno, había médico, estaba aquí. Sí, vamos a ver la televisión. Y de acogerla, iba a cobrar las iguales, las iguales del médico. Entonces no había segura social. Tu abuelo nunca cobró, nunca iba a cobrar la segura social. Entonces empezó la posteridad. ¿No había pensiones? Mujeres, yo no tenía los muchachos, cada uno en su casa. Una no iba a los hospitales a tener muchachos. Había una comadrona, hasta ahí cualquiera. Mujeres ya me hubo un poco echado para allá antes, no porque tuviera estudios ni por la verdad. Atendían a aquella que tuvo muchachos, luego atendían a otra y así andaban ahí dos o tres mujeres. Pero lo hacían porque tenían... Tu tía cuando estuvo... Estaba sola en casa. Ella se cogeó los muchachos y todo. Hasta que llegó la tía María Tierra Raspa. Sí. Se hacía media comadrona. Sí. Pero si yo en serio no tengo muchachos en casa, ¿no? No hay que tener muchachos en casa, ¿no? Era todo igual. Médicos. Cuatro morían y dos fueron médicos, ¿no? Yo no tengo... Aquí sobrevivía el más fuerte, tío. ¿Eh? El más fuerte es el que sobrevivía. La mujer, cuando daba luz, si tenía un percance... Pues yo me acuerdo de haber muerto muchas mujeres. Estaba... 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 Hace 72 años que se operó? ¿El atendí? Sí, yo sería 22 años. No, no tenía todo el día. En África, en Internet & erklären, eh. En África, ¿de qué se operó? Del atendí. Ah, allí operaron en África. Porque me estaba dando la alta aquí muchas veces. Un día fue que me dio un poco fuerte. ¿Cuándo estaba haciendo la mili y operaron? Me dio una noche, fui a un hospital, pero no me han hecho pruebas ninguna para operarme, no como ahora. Pues, ¡ay, chicas, por qué! No, allí fue así. Acabo de andar. No. La pente dijo así. Era militar. ¿Quiénes operaron? La pente. Claro que la pente. Pues sí. Vale. Por parte. Todavía en la ambulancia. La ambulancia. Era un coche tapado y yo qué sé. Me llevaron a la hospital. Tuve allí 40 días. ¿No? Llegó bastante. Pero... Pero, porque siempre 40 días, no es que no. Estaba inoperada. Un día ya me dice, bueno, mañana no será. Bueno, al final no será. No será. No será. La prueba que me decían es... Al otro no cenamos bien. Desayunamos. De allí un rato llega una moja. Venga, los que se van a parar ya pueden coger porque ya no nos esperamos. Está un médico malo. El comandante. Amén. No comimos aquella noche ni cenamos. Ni cenamos ni desayunamos. Y no les operaron, ¿no? Amén. Estamos mal los médicos. Pasaban 3 días. Bueno, mañana ya volvamos a operar. Así que no cenamos. Llegué por la mañana otra vez la moja. Ya no me operaron porque hace mucho calor por todas las operaciones. Vaya por Dios. Otro día sin cenar y sin desayunar. Ya hacía un día de que me había ido. ¿Qué le pasa? A mí me sentaba en la mesa. Y me sentaba a la mañana y me lo he hecho a la fin. Y me era rápido aquí. Me llamaban rápido. Me lo llamaban rápido. Me lo llamaban rápido. Me lo llamaban rápido. Me lo llamaban rápido. ¿Catidia? A lo mejor. Sí. Lo mismo porque no. Un cuarto momento me lo he hecho a la fin. Y me llevaban a la cama. Ya está. Pero no quería ver como cualquier día. Al otro día me dice, me dice, me lo había hecho donde estaría en la barrita. Los muertos. ¿Verdad? Y lo me sabía en sí que me he venido al hospital y me lo he hecho con la que fue. Esto es el miedo, porque no vamos a hablar así. ¿Vaya recuperación? No, no. Estaría morrida. Corpo a tierra tenías que tirar por aquí. Pero no, no. Y ahora si me está así, tenía que estar. No sé. Así fue la vida nueva. Madre mía. Es la vida triste. La vida de antes es la vida de hoy. Sí, tío. ¿Y los quintos? ¿Se acuerda de las fiestas de los quintos? ¿De qué? De los quintos. ¿De los quintos? Sí. ¿Se acuerda de las quintos del 48? ¿Había una canción? ¿Qué? ¿Había una canción de la quinta del 48? Sí, yo era la quinta mía. ¿Ah, sí? ¿Y cómo era la canción? No. Pues quinta del 48 fue la quinta más valiente. Lo que algunos trajeron fue hasta cuatro Clemente. Nosotros hicimos con mucha atención para divertirnos cuando Correón. ¿Y de dónde trajeron la Correón? ¿De Clemente? ¿De Clemente? Sí, Clemente fue lo mejor que hubo por aquí. Cuando tocaba Correón, estuve yo con la Genia Rima, que era una guionista buena de Portugal, estuve con ella y con la Clemente. Y dice, he corrido mucho, he corrido en Italia. Porque he visto mucho en Italia de los Correones también. He corrido mucho. Mucho. Pero como la mano de este hombre con la izquierda, no he visto nada. La de Clemente. La de Clemente. Clemente participó en la película de los Santos Inocentes. Tocaba la Correón. En la película de los Santos Inocentes. Usted ha visto la película de los Santos Inocentes. Participó Clemente tocando la Correón. Yo estuve dos veces. Cuando entró en el quinta está bien, vino Clemente a tocar. Pero vos decís que no estaba con el arrobrón, todas estas cosas. Y vos tres días, nosotros aquí. ¿Y se acuerda, tío, de las fiestas de los carnavales, así como las celebraba? No, entonces no había bailes. Tampoco en aquella especie. Los bailes ya eran para extranjeras, de chortocino, y para ir para la prensa. Y ahí por eso ya eran todas. Era como se hacía un bailes. Cantándonos con los otros. Se lo pasaban bien. No, vamos, no, no, no. Ahora todos están puestos locos. Y, no sé. Bueno, el mundo está loco. No se ha tocado. No creo que es mentira, pero el mundo se ha tocado. El mundo va al catapum. Porque me pasaron los tomates, yo los he hecho unos. Y se ponen mis chortocitos y está el mundo ya. Pero tú ya no tienes nada, tú. Esto es lo que siempre se está tocado. Y ahora con la intensa que me ha caído. ¿Con el COVID? Eso no me hace nada. Cuando se ha dormido. ¿No tenía miedo, tío, usted, ahora, cuando vino? No, 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 no. Te he dicho. Este... Yo tenía miedo. Con 93 años, bien, tenía miedo. Ah. No tenía miedo. Que yo no tenía miedo a la muerte. Bueno, porque no hubo aquí en el pueblo. En el pueblo no, no hay nadie. No, no. Menos más. ¿Usted qué tío? En Santiago ha dado bien, eh. En Santiago y en Valencia también murieron la muerte había. Aquí no. ¿Usted hacía la vida normal cuando, ahora, antes de... En el estado de alarma? Sí. ¿Usted, si hacía la vida normal, salía, iba a comer a la residencia o estaba sin casa? Yo no sé si hubiera comer a la residencia. ¿Pero no salía de casa cuando estaba en el estado de alarma? Si estuviera en la residencia, ya me hubiera muerto hace mucho. Tío, ¿usted en el estado de alarma no salió de aquí, de casa? No, salía de esos perros. Salía por los perros. Y iba a la huerta, iba a la compra. Y iba muchas veces y era el perro río. ¿Con el perro? Nunca me han dicho, ¿no? El trato con la gente de Alcántara. El trato con la gente de Alcántara. ¿Eh? ¿Con Alcántara? Sí. Es que está lejos. El trato con la gente de Alcántara.